Yo no puedo creer que la vida es injusta Sabiendo que ahora eres tú quien me busca Y aunque te sigo amando ya no quiero regresar Recuerda que tú fuiste la que quiso terminar No, no puedo creer que la vida es injusta Sabiendo que ahora eres tú quien me busca Y aunque te sigo amando ya no quiero regresar Recuerda que tú fuiste la que quiso terminar ¿Y por qué me haces esto? Se me hace molesto Y aunque no te detesto Desde el día en que te fuiste No sé quién te creas Porque vienes y revuelves mis ideas Hace tiempo estaba bien Ahora tú me destanteas Me sacas de quicio No puedo darte un inicio No quiero volver atrás Porque todo es desperdicio Saliendo del precipicio Y ahora regreso No le veo beneficio Perdí la cabeza Si tú quieres regresar A mí no me interesa Tu fuiste la que se fue Rompiste la promesa Ingrata Tu ausencia créeme no me desbarata Aunque te sigo amando No voy a meter la pata Te fuiste Cuando más te necesitaba Cuando por fin te amaba Y me dejas de la nada ¿Qué esperaba? Que te perdonara Que te aguantara Y que solo para Como si nada pasara Si me viste la cara Ni aunque lo pensara Ya no quiero regresar La cosa está clara No, no puedo creer Que la vida se injusta Sabiendo que ahora Eres tú quien me busca Y aunque te sigo amando Ya no quiero regresar Recuerda que tú fuiste La que quiso terminar No, no puedo creer Que la vida se injusta Sabiendo que ahora Eres tú quien me busca Y aunque te sigo amando Ya no quiero regresar Recuerda que tú fuiste La que quiso terminar Y por qué me haces esto Se me hace molesto Y aunque no te detesto Desde el día en que te fuiste No eres feliz Te lo apuesto No querrás feliz Llenas con limón Mi cicatriz Si sigues mintiendo Te va a crecer la nariz Llegaste en el peor momento Cuando estabas superando Cuando era diferente Y por fin te estaba olvidando Si hubieras vuelto antes Tal vez pensaba las cosas Y no en estos momentos Porque solo me destrozas No que me amabas Parece solo jugabas Te vas de la nada Y ahora vuelves de la nada ¿Qué esperabas? Que te perdonara Que te aguantara Y que solo actuara Como si nada pasara Si me viste la cara Ni aunque lo pensara Ya no quiero regresar La cosa está clara No, no puedo creer Que la vida es injusta Sabiendo que ahora Eres tú quien me busca Y aunque te sigo amando Ya no quiero regresar Recuerda que tú fuiste La que quiso terminar No, no puedo creer Que la vida es injusta Sabiendo que ahora Eres tú quien me busca Y aunque te sigo amando Ya no quiero regresar Recuerda que tú fuiste La que quiso terminar No, no puedo creer No, no puedo creer Y aunque te sigo amando Ya no quiero regresar Recuerda que tú fuiste La que quiso terminar Recuerda que tú fuiste La que quiso terminar Recuerda que tú fuiste Gracias por ver el video.